Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aumentan a 5 cifras de fallecidos en accidentes de tránsito en Moa, Holguín. Inicialmente se reportaron 3 personas fallecidas en el siniestro. A 5 aumentó la cifra de fallecidos en el grave accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del municipio Moa, en la provincia de Holguín. Luego de que una camioneta en la empresa Ferro Níquel Minera se volcara en la tarde de este lunes. Además de los 3 decesos anunciados en un primer momento, en el reporte más reciente también figuran como fallecidos Joel Castañeda y Yeiler Urratia Muñoz, de 34 años. Quienes inicialmente fueron reportados como heridos críticos. El siniestro ocurrió sobre la 1 y 30 pm en la zona de Centeno, a unos 9 kilómetros de Moa, según reportó en Facebook el comunicador de la voz de Níquel, Camilo Petitón. Los otros 3 fallecidos confirmados inicialmente son Yurival Durán Gómez, de 26 años, vecino del reparto Caribe, Joel Quis Castañeda Leiva y Ornelis Ramírez Cuba. La camioneta con chapa B217-878 se salió de la carretera y terminó empotrada contra la vegetación, según revelan fuertes imágenes compartidas en redes sociales. Por el momento se desconocen otros detalles del trágico suceso y se investigan las causas del siniestro. En los últimos días, ocho accidentes se han cobrado la vida de al menos un par de cubanos. El sábado en la noche, falleció una ciclista tras ser atropellada por una ambulancia en Camagüey. El día anterior, el viernes, un militar cubano falleció atropellado en La Habana tras caerse de una guagua. Entre enero y septiembre del 2022, ocurrieron en Cuba un total de 7.302 accidentes de tránsito, que dejaron como saldo 507 fallecidos y 5.498 lesionados. Las cifras constituyen un aumento en los tres indicadores. Con respecto al igual periodo del año anterior, hasta septiembre del 2022, se reportaron 1.690 accidentes más. Además, 157 fallecidos y 1.798 lesionados por encima de los contabilizados entre enero y septiembre del 2021. Y seguimos con más noticias de Cuba. Tormenta tropical, Nicole, provocará lluvias intensas en Cuba. El miércoles en la noche o en la mañana del jueves, Nicole podría llegar a Florida con categoría de huracán. El Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología de Cuba, ISMEC, avisó de un incremento en las precipitaciones por la influencia de la tormenta subtropical Nicole. Cuba estará bajo la influencia de Nicole, que dejará lluvias intensas en algunas regiones del país, marejadas en la costa norte y fuertes vientos. El principal efecto que se notará desde este martes es el incremento de las precipitaciones en la región oriental y en zonas de la costa norte del resto del archipiélago. Las lluvias se extenderán el miércoles a las regiones central y occidental. Pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. También los cubanos deberán estar atentos a partir del miércoles a los vientos del región norte, que se incrementarán con velocidades entre 25 y 40 kilómetros con rachas superiores. Habrá marejadas de la costa norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara y es posible que se produzcan inundaciones costeras en zonas bajas de la costa norte occidental. Esto incluye el malecón habanero, que suele ser uno de los puntos más afectados en el occidente del país. Ismec dijo que mantendrá la vigilancia sobre la evolución de Nicole, cuyos vientos máximos sostenidos son de 75 kilómetros con rachas superiores. Se desplaza a unos 15 kilómetros por hora en dirección noreste. Este lunes se ubica a 750 kilómetros al este de Bahamas. Nicole continuará con igual rumbo este martes, aunque se espera que disminuya su velocidad de traslación y modifique su trayectoria al oeste u suroeste y se aproxime a Bahamas, ganando más en organización e intensidad. El Centro Nacional de Huracanes alertó que este miércoles en la noche o en la mañana del jueves llegará a la costa desde la península de la Florida como huracán. Se prevé que se convierta en huracán a medida que avanza hacia Florida en los próximos días. Los impactos potenciales incluyen inundaciones por manejadas ciclónicas, lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento, indicaron en Twitter. La tormenta subtropical se formó este lunes en los mares al norte de Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Es una tormenta subtropical que se encuentra en una zona con condiciones favorables para su desarrollo y continúa ganando en organización e intensidad. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado. Gracias. 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 Gracias.